Esta es la bella calle Matamoros, la que transitaba el pueta a las 4 y media de la mañana para estar a las 5 desde la primera unidad. Y digo unidad por no decir camión, porque esta línea parece que ya está en extinción. Todo lo que se le lucha para ahora ya no existir, pero bien así que hizo Dios y tal vez así que hicieron sus dueños y ya no está esta línea. Yo tenía un camión aquí en la esquina esperando que se quitara el del bulevar y sale y ahora pues ya no veo ninguna parte. Saludos amiguitas y feliz tarde.